¿Qué es el otorgamiento de un bono a los docentes y directores de las 25% de escuelas primarias que hayan tenido un mejor rendimiento? El mejor rendimiento no va a ser sacarse el mejor puntaje nada más en la prueba S. Va a ser varias cosas. Utilizando la S es no solamente ver el nivel que tiene, eso es importante, pero si no el cambio que ha habido en la escuela, las mejoras que ha habido en la escuela. Porque una escuela puede tradicionalmente tener buenos rendimientos ya, pero entonces no solamente nos importan los buenos rendimientos, sino las mejoras en el rendimiento. Y por lo tanto las mejoras en el rendimiento pueden ser mayores en escuelas que están partiendo de un nivel más bajo. Entonces tenemos que utilizar en esos indicadores para poder definir qué es el rendimiento de una escuela, vamos a mirar el nivel en el cual está y el cambio que ha habido en el último año y también vamos a mirar cuál ha sido la retención interanual de los alumnos. ¿Qué porcentaje de alumnos que empezaron al comienzo del año efectivamente acabaron clases al final del año? Este ordenamiento de esas escuelas se va a hacer a nivel de cada región y al interior de cada región, separando lo rural de lo urbano y separando la escuela multigrado de la escuela polidocente. Entonces de esa manera efectivamente uno dice, va a haber un ranking para las escuelas polidocentes urbanas de Arequipa. Y de ahí uno mire cuáles son las escuelas que están en el 25%. Y va a haber otro ranking que va a ser para las escuelas multigrado rurales de Cajamarca. Y ahí sacas el 25%. Y ahí juntando todos esos rankings es que uno saca el 25% de escuelas del país.